Es un verdadero placer para mí darles la bienvenida a nuestra ciudad de Chihuahua, esta tierra de gente trabajadora, valiente, noble y leal. La situación geográfica de nuestro municipio, aún con sus respectivos retos climáticos y políticos, ha sido siempre para nosotros más una fortaleza que un obstáculo. La franja fronteriza ha sido históricamente una gran región, una gran religión que ha logrado el desarrollo de su tierra y la prosperidad de su gente. Esta zona, aunque dividida por una compleja frontera, siempre ha encontrado los modos de trabajar en conjunto por el crecimiento de sus ciudades. Los que habitamos esta tierra no solo compartimos una misma situación geográfica, compartimos una historia y una riqueza cultural afín. Sin duda, para el municipio de Chihuahua esta situación es de gran importancia, pues gracias a la vocación industrial que hemos seguido como ciudad, nos posicionamos como un gran destino para la inversión extranjera. El año pasado, el Estado de Chihuahua logró el séptimo lugar a nivel nacional como mayor atractivo para invertir, con un aumento del 12% con respecto al año 2018, y la capital representa una gran parte de esta inversión. Como consecuencia de ello, la ciudad de Chihuahua ha incrementado el flujo de visitantes que recibe por año. Tan solo en el año 2019 aumentó en más del 7% con respecto al año anterior y más del 80% de sus visitantes vinieron con motivos empresariales o de negocios. Este crecimiento en el flujo de visitas a la ciudad implica no solo el aumento a la inversión, sino que los vínculos que tenemos con las ciudades de la región sean más estrechos y que las posibilidades de intercambio, tanto comercial como cultural, sean cada vez más amplias. Esto, al darnos la oportunidad de abrir las vías para el intercambio turístico, abrimos también la posibilidad para el reconocimiento de aquello que, más allá de toda diferencia, nos une como ciudadanos de una región. Por eso, el día de hoy estamos muy contentos de abrirles las puertas de nuestra querida Casa Común para que, al transitar por sus entrañables calles, vivamos al reencuentro y podamos construir juntos el futuro de nuestras comunidades. Como Gobierno Municipal, nos hemos sumado a los esfuerzos del sector productivo para invitar al mundo a que nos visite. Apenas el día de ayer presentamos la marca Ciudad de Chihuahua, que muy pronto se convertirá en un distintivo de lo que somos como chihuahuenses y de lo mucho que tenemos que ofrecer.